¿Alguna vez alguien te ha dicho, ¿por qué escuchas esa música? O simplemente te mencionó de alguna manera de que no escuches esa música que es mala, ya sea el género que sea. Sabemos que mucha gente nos ha dicho, no solo porque escuchemos rock, no solo porque escuchemos de alguna manera rap, hip hop y demás, que esa música es mala. O tal vez reggaetón, que mucha gente piensa y da a lucir de que solo habla de sexo. Muchas canciones sí, pero hay otras que también no. Pero a lo largo de la historia entendamos de que la música ha marcado muchos y muchas etapas de la vida, porque se preparaba o se utilizaba también bombos, tambores, para poder hacer marchas haciendo alusión de que las personas estaban listas para ir a la guerra, en este caso varones, y que también no solo las personas estaban listas, sino que también se aproximaba la guerra muchas veces. Fuera de esto, se utilizó música para respaldar revoluciones, para respaldar conflictos, para respaldar también gritos de guerra. Y esto hizo que de alguna manera cada vez más la música tenga una mayor importancia a lo largo de la historia. Hechos científicos nos dicen que la música también implica que las personas tienen movimientos, tanto químicos como también cerebrales en nuestro cuerpo, que lo que hacen es liberar cierto tipo de componentes, ya sea para la felicidad como para la depresión, en muchos casos, que lo que hace es que muchas veces las personas utilicen las canciones para ciertos estados de ánimo. Y esto es lo que hace y marca que el arte de la música, el arte de crear música, haga que muchos artistas se queden impregnados en el corazón de las personas, como también en momentos buenos y malos. Hay canciones que nos hicieron reír, llorar y demás. Pero también tenemos que decir que mucha gente no entiende muchas canciones que tal vez escuchamos. En este caso, llegado a cierto momento, teníamos que decir que las personas que escuchaban rap, rock, rock and roll, que dentro de su género, muchas veces en algunos países, el jazz incluso fue catalogado como una música mala y en parte sus derivados, y otros géneros que de alguna manera también han sido catalogados de algún malo, de un género malo, de un género que transmitía cosas malas. Y esto hace que, la verdad, la música sea aún con mayor valor. Vuelvo a decir, el género que sea, en mi caso, yo marco la mejor etapa de mi vida hasta ahora, este corto periodo que todavía estoy acá, con el punk, punk rock, punk pop, alternativo, algo de metal, al ska, reggae, justamente a esa etapa feliz de mi vida. Tal vez todavía me falta tener una pequeña etapa en otro momento, pero la verdad es de que yo marco ese momento de mi vida con este género como tal. Y hasta ahora es que escucho más o menos este tipo de música, añadido a mi catálogo de músicas, uno que otro reggaetón, uno que otro, bueno, no uno que otro, sino mucha música electrónica, como también música indie, música alternativa y demás géneros que tal vez de alguna manera son algo más sentimentales, que ya entran en todo mi catálogo, que, y la verdad, lo voy manejando con el hecho de que cada cosa ha ido marcando o cada canción ha ido marcando ciertas etapas de mi vida. Y esto hace que la música, para mí, tenga mayor relevancia en todo sentido. No solo por sus letras, sino también por el hecho de que esa canción apareció en X momento y esto hace que sea la canción de la vida. Como yo lo digo. Tal vez mucha gente también lo hace, pero siempre lo tomé así. Que esta canción, porque sonó este día, tal cosa, y así, y ya sabe, es mi canción y es la canción que amo, y así. Y esto hace que, de verdad, tenga que ser realmente expresivo. En decir de que muchas veces, ahora, recién, tengo que exigir a que yo pueda colocar también música. Antes era muy irrelevante en el sentido de que, bueno, me adapto a la música que quieran escuchar, porque hay mucha gente que no le gusta el género de música que yo escucho. O sea, a nadie o a muy poca gente le va a gustar escuchar dos o tres canciones de rock respetando tus gustos. Respetando ese tu momento emocional que puedas tener en ese momento. Pero, sin embargo, muchas veces pasa de que muchos, en Latinoamérica, por sobre todo, de que mucha gente que ha escuchado rock, tenga que adaptarse a la forma de pensar de mucha gente, y tener que escuchar reggaetón de forma forzada, cumbia, salsa, o música tropical, o música como tal, pop o popular, que está en el momento. ¿No? Y esto hace que, la verdad, te abras a géneros muy, muy raros, que muchas veces llegas a escuchar música chicha, cumbia, no sé qué género, la verdad, se llama, pero acá, en mi país, sería como cumbia popular. Y, te tengas que abrir a muchas formas de ver y pensar las cosas, y que esto también te ayuda a que puedas tener un pensamiento de algo un poco más tranquilo, un poco más abierto a las cosas que puedes tener a tu alrededor, y ser respetuoso con esto. ¿Pero por qué estoy hablando de esto? Es porque mucha gente marca la música con un sentimiento, con una forma de ver, a lo igual que yo lo estuve haciendo a lo largo de mi vida, que es de que marqué esta forma de pensar, marqué esta forma de vivir mi vida, con las músicas que, hasta ahora sí tengo en mis playlists, tanto de, de Spotify, perdón, Spotify sí tengo, pero en realidad, este playlist lo dejé de lado, en mis playlists de Apple Music, en mis playlists de, YouTube Music, que de verdad, marcaron muchas veces mi vida, marcaron muchas veces, mis etapas de vida, hasta ahora. Y eso es lo que yo quiero venir a decirte, de que, en realidad, puede que llegue, X, Z persona a tu vida, puede que cambie, de alguna manera, tu forma de relacionarte, y te abras a cierto tipo de mundos, y te abras a cierto tipo de conversaciones, madures de alguna manera, o como tú quieras verlo, pero, nada va a marcar, más, el hecho de que tú, quieras o no quieras respetar, la forma, de como escuchas, y veas la vida, y esto no hace que, sea, tu forma, o la música, que escuchas, no hace que sea, el tipo de género que sea, lo único que hace, es de que marques esas canciones, con el mejor sentimiento posible, ya sea que, llegues en un estado, tal vez anímico, muy bajo, y tengas que, no escuchar ciertas canciones, porque te hacen mal, te traen malos recuerdos, pero en realidad, lo único que haces, esquivando este tipo de cosas, es de que esos recuerdos, se transformen, en aún peores, y estos recuerdos, en transformarse, en peores momentos, en momentos que de verdad, te destrozan, hacen que, dejes, o no puedas, superarlo, y es a esto, que justamente, quería llegar, porque, la verdad, la música, como lo decía al principio, inspiraba valor, inspiraba alegría, inspiraba tal vez, momentos alegóricos, inspiraba, momentos felices, inspiraba, navidad, fiesta, y demás, pero, en realidad, la música, solo está ahí, para complementar, complementar, ese momento, alegre, bueno, malo, el momento que sea, que te puede dar, la música, también, ayuda, a regenerarte, a sanar, a estar, mejor, contigo mismo, y esto, es lo mejor, que puedes hacer, no, evitar, las cosas, es, afrontar, de alguna manera, ese momento, que te puede dar, gota a gota, una canción, para que así, de frente, de persona a persona, tú puedas afrontar, mejor, las cosas, de verdad, sé que muchas veces, tal vez, muchas personas, te pueden decir esto, y que no, esto tiene que ser así, y tú tienes que ser feliz, por siempre, pero en realidad, no siempre pasa esto, y no todos podemos ser felices, porque siempre existe un cambio, y ese cambio, date cuenta, que tú lo estás expresando, con, el tipo de música, que escuchas, simplemente, fíjate en tu playlist, que tan abierto, has estado, a otros géneros, y como te has ido, adaptando a la vida, vas a ir escuchando, y vas a ir recordando, cosa a cosa, punto a punto, tal vez, mucho mejor, que recordando, simplemente, sin la música, vas a ir viendo, todas las cosas, que te han ido pasando, en tu vida, y esto va a ser, que puedas, no solo recordar, sino, amar esos momentos, de vida, amar esos momentos, buenos o malos, porque de verdad, han hecho ser, lo que tú eres ahora, y que gracias a la música, puedes recordar, no solo esos momentos, sino revivirlos, punto a punto, sentimiento a sentimiento, de la mejor manera, te saludo nuevamente, yo soy Jared, sígueme, en el próximo podcast, gracias, chau, 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 Gracias por ver el video.